El barco Logos Hop, considerado la librería flotante más grande del planeta, abrió sus puertas al público que desee visitarlo con un acto protocolario encabezado por autoridades federales, estatales y municipales, así como por la tripulación del navío. El acto se realizó en la terminal de cruceros del puerto de altura del Progreso en Yucatán, en donde el pasado 11 de julio arribó la embarcación con una tripulación de 300 personas que trabajan como voluntarios y que provienen de 60 países del mundo. El barco comenzó su gira por México en Tampico, luego se trasladó a Coatzacoalcos, Veracruz y finalmente a Progreso, Yucatán, donde concluirá su travesía por el país el próximo 24 de julio y en el que brindará a lectores la oportunidad de descubrir los miles de libros que lleva a bordo. La ceremonia inaugural del barco estuvo encabezada por el gobernador Rolando Zapata Bello, así como por el capitán de la nave Dick Olembrander, originario de Holanda, y el director del proyecto Randy Grip. Desde su lanzamiento en 2009, el Logos Hub ha visitado ya más de 100 puertos de todo el mundo para llevar libros en diversos idiomas y de diversos temas relacionados con religión, cultura, naturaleza, oficios y cocina. Es el cuarto barco operado por la organización GBA Shapes, buenos libros para todos, cuyo propósito es compartir conocimiento, ayuda y esperanza a las personas del mundo. Con información e imágenes de Tomás Martín, corresponsal en Yucatán, Notimex.